Un saludo enorme para todos los amantes del deporte, en este caso volvemos con una segunda entrevista o una nota que logramos de manera telefónica con Daniel Arduso, el dirigente del San Jorge de Brinkman teniendo en cuenta todo esto que está pasando, el parate que el fútbol tiene y por ahí las cosas que se analizan, se analiza que vamos a un año prácticamente sabático hasta ahora donde no tenemos competencia, no sabemos cuándo va a volver la competencia y cómo va a volver la competencia si es que vuelve, hoy ni siquiera los clubes tienen la posibilidad de estar de entrenar así que esto dificulta mucho de cara a lo que puede llegar a ser algún torneo que se pueda disputar corto, llámenle como usted quiera, en los meses quizás desde septiembre en adelante pero habrá que ver, hoy es incierto, es la realidad se habla de, ya para el 2021, de cuatro zonas por ahí plantea, creo que la zona noroeste y quiero agradecerle mucho a mi amigo y colega Diego Gómez que nos ponía un poco sobre alerta del pensamiento que hay por el lado de la zona noroeste donde se sostiene o se mantiene cinco zonas en mayores, cinco zonas en inferiores bueno, digamos, sería ya el intermedio de las cuatro zonas originales que teníamos a lo que es hoy la categorización pero también hay un proyecto que es el de las seis zonas que fue presentado por el dirigente de San Jorge de Brinkman el Dani Arduzzo, charlamos con él, tuvimos la posibilidad de manera telefónica como siempre agradeciéndole enormemente a Daniel la predisposición este proyecto que también quiero ser fiel a la fuente que se movió mucho, que tuvo mucho, generó mucha expectativa mucho también consulta de dirigente a través de una nota que realizaron nuestro querido amigo J.R. Mana del canal cooperativo de las varillas y que esto, por algún lado u otro, hizo la explosión de lo que es este proyecto de las seis zonas charlamos con Daniel Arduzzo, esto nos decía Daniel en la noche del día miércoles bueno, tenemos la posibilidad de estar con Daniel Arduzzo bueno, Dani, la pregunta más rápida sería ¿va a empezar a rodar el fútbol o va a haber que esperar hasta el 2021? no, yo creo que ya no va a ser muy, muy difícil es lo que yo personalmente creo que no, no, no están dadas las condiciones si bien, lo que estamos todos los fines de semana en la cancha por ahí nos tiene un poco impaciente esta situación pero no, creo que no, 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 lo que es en cuanto a la liga regional por ahí en otro, en otro ámbito también tal vez se puede hacer algo pero en lo que es la liga regional estar jugando y sin público es imposible aparte, creo que mientras no estén dadas todas las medidas de seguridad es entendible esperar y por ahí no por apresurarnos, cometer algunos errores sí, porque en esto de por ahí que nosotros hemos venido observando comunicados parte que ha dado la liga regional o por ahí también otras ligas que también hablan del tema de jugar sin público esto en lo que hace el fútbol amateur realmente se hace es imposible porque la institución ya debe contar con un gasto fijo y sin la posibilidad de recuperarlo esto fecha a fecha ya hay clubes que están muy complicados ni hablemos si ponemos en competencia ponemos en marcha una competencia sin público sí, por eso te decía el solo hecho nomás de abrir las canchas teniendo en cuenta el gasto de árbitros, de policía sin público es imposible y yo, por lo menos por lo que hablo por mi institución nosotros todos los años a principios de años tenemos ciertas publicidades cierta gente que colabora y bueno dado todo lo que nos viene pasando este año ni siquiera salimos a cobrar eso porque la verdad que esto no nos pega a todos no solo a las instituciones esto daña a todas las sociedades en conjunto y bueno la verdad que por ahí es la incertidumbre que tenemos para cuando podamos volver al fútbol si vamos a poder seguir contando con los sponsors las publicidades que la gente siga colaborando como lo venía haciendo hasta ahora la verdad que hay mucha incertidumbre y yo personalmente por mi año de estar en un club la verdad que me preocupa me preocupa como como vamos a hacer para para arrancar y salir de esto si, si además esta pandemia está metiendo un sacudón bastante importante a la parte económica y esto a las empresas los comercios que en definitiva terminan siendo también los anunciantes los sponsors lo sufren y mucho entonces se termina complicando todo todo de esto creo que no hay rubros que se puedan salvar esto es algo que le pega a la sociedad en su conjunto no hay quienes por ahí algunos menos otros más pero a todos les pega y la verdad que es un tema complicado teniendo en cuenta que venimos de años muy muy duros y bueno estamos pasando un año único histórico y la verdad que es un tema preocupante como vamos a arrancar el fútbol y como vamos a seguir como vamos a salir de esto en cuanto a como vamos a seguir bueno se habla mucho por ahí como se dice en los pasillos del fútbol más allá es que no hay no está la actividad no está la competencia pero se habla ya se comienza se empiezan a tirar algunos proyectos de volver a las cuatro zonas como era en un principio cada zona norte oeste sur noroeste y también está este proyecto que has presentado que tiene que ver con las seis zonas sí hace dos semanas tuvo la primera reunión la comisión de torneos de la liga regional yo me enteré de esa reunión el día anterior y bueno le comuniqué acá al delegado zonal que tenía algo en mi cabeza que bueno por no haber sabido de esta reunión no lo había plasmado en papel o en algo pero bueno quería presentar algo así que ese mismo día de la reunión a la apurada armé un bosquejo se lo pasé al delegado zonal para que lo presentara esa noche lo que al otro día me contestó que bueno en esa reunión habían decidido trabajar sobre dos proyectos que era seguir en la categorización o volver a las cuatro zonas en las cuatro zonas podían ser lo que eran históricamente o podían haber alguna modificación en la distribución de los clubes en las cuatro zonas yo viendo ese panorama la verdad que es un poco lo que se vino tratando en los últimos años a mi ver no le encontraron solución por ahí en mala categorización si bien yo digo que es bueno en cuanto a la forma de campeonato bueno un torneo con ascenso y descenso pero hoy en los tiempos que corren y teniendo en cuenta que estamos en una liga muy amplia en cuanto a distancia la verdad que no es lo más aconsejable incluso no solo que no es aconsejable es casi una carga hoy en día cuando desde una primera fecha tienes que arrancar recorrer 150 kilómetros es todo un trastorno económico y bueno yo por ahí teniendo en cuenta la situación y todo eso lo que yo armé es pura y exclusivamente basado en lo económico digo que tuvo que tuvo mucha repercusión no este porque bueno por ahí nosotros sabemos lo que bueno estamos en esto hace mucho tiempo que por ahí los proyectos ingresan a la liga regional que se analizan que algunos algunos por ahí se pueden llegar a probar otros otros quedan guardados pero lo que más noto yo es lo que ha sido la explosión que has tenido en cuanto a la recepción de los medios porque bueno por ahí JR Mana fue el que lo fue largando y nos fue tirando a nosotros la data y que bueno que eso en definitiva también es bueno porque que la gente sepa conozca que más allá que no tenemos la actividad los dirigentes están trabajando para lo que se viene si como por ahí recién te contaba y bueno si bien yo había armado eso en esa primera reunión no fue presentado porque se trabajó en otro proyecto y bueno a partir de un llamado del lobo que me hace un reportaje le explico cómo era todo y bueno y ahí en adelante la verdad que como vos decís tuvo mucha repercusión en los medios de más o menos de las cuatro zonas que explica la liga incluso hasta del diario más conocido que hoy en día de la ciudad de San Francisco y bueno a partir de eso muchísimos dirigentes cuerco técnicos que me llamaron y bueno se pusieron al tanto y la verdad que me interesó y le gustó y no es por ahí no solo aplicable a primera división también se puede aplicar perfectamente en inferiores pero hoy en día cuando hablamos de inferiores trasladar todo un plantel de cinco categorías más los pros fileros todos los dirigentes y padres que van para atender a los chicos hoy estamos hablando que cada vez que se juega una fecha de inferiores tenemos que trasladar un plantel de cien personas con el conto que eso significa traslado y bueno dado que por lo que yo veo creo que no llega al 10% de los clubes que por ahí tienen colectivos propios la verdad que es un trastorno bastante importante en cuanto a costo y más allá de eso por ahí al reducir la distancia de lo que eran las zonas históricamente yo creo que sería bueno aprovechar el momento de que por lo que no tenga lo que hay de volver a la cancha la gente está como un poco ansiosa desesperada y bueno sería bueno ofrecerle un partido en corta distancia que le dé la posibilidad de que la gente pueda volver en cuanto a toda esta expectativa vos comentabas el tema de técnicos dirigentes en cuanto a las zonas en particular digamos la zona sur la norte la oeste la noroeste que que has tenido has tenido algún algún comentario que te ha llegado como lo han como lo han visto como como lo ven ellos a este digamos esto de las seis zonas la gente que me llamó lo vieron con muy buenos ojos teniendo en cuenta sobre todo el momento que vivimos y que esto está planteado básicamente desde lo económico desde lo económico y por ahí en cuanto a inferiores también es muy aplicable porque hoy en día cuando tenemos que recorrer distancias muy largas la verdad que casi todo el día a los chicos lo hacemos estar fuera de casa y bueno cuando las distancias se acortan bastante los chicos ya es menos tiempo que tienen que permanecer fuera de casa y por ahí otra cosa que yo siempre remarco que por ahí dicen mucha gente que en febrero o en diciembre no se puede jugar al fútbol por ahí no se puede jugar al fútbol si nos manda a jugar a las 12 a las 13 o a las 14 horas nosotros lo vimos lo vimos intentado lo probamos y con inferiores y con mayores estar arrancando después de las 17 horas y la verdad que nos dio un éxito bajo en cuanto a lo económico salvando lo que son los clásicos de primera división fueron las veces que más recaudamos en inferiores cuando jugamos después de las 17 horas yo siempre digo que si las temperaturas no son buenas la gente por ahí en inferiores va ve un ratito ve al hijo al nieto al sobrino y se vuelve a casa pero si le ofrece condiciones adaptables a que la gente esté cómoda la gente va se queda toda la jornada consume el buce y la verdad que a nosotros nos dio muy buenos resultados por eso mi idea y aprovechando yo siempre digo que tenemos que potenciar nuestra liga soy un agradecido y por ahí veo con muy buenos ojos de que el club de nuestra liga nos representen en torneos federales en torneos provinciales pero yo creo que tenemos que potenciar nuestra liga tenemos que estar arrancando con mayor tiempo en febrero en horarios más aconsejables a las temperaturas y por ahí cuando el invierno pega duro a veces son días muy crudos para estar haciendo deporte al aire libre igual que a veces hay pronósticos de llovina o a veces también la lluvia y a veces terminamos jugando igual porque los tiempos no nos dan rompemos terminamos rompiendo las canchas terminamos por ahí recaudando poco y nada porque la gente cuando llueve cuando llovina cuando hace mucho frío se queda en casa en el televisor y ve el partido que quiera por televisión si hace frío se prende estufas si hace calor se tendrá que televisionar y se queda frío yo creo que si le ofrecemos mejores condiciones para que la gente esté en la cancha y aprovechando este momento yo creo que la gente puede volver a la cancha Dani uno por ahí uno por más que uno quiera en este momento que el fútbol vuelva todos sabemos que está muy complicado la situación digamos el panorama no deja haber otra o digamos otra opción que hay que esperar esto no sé si podrá haber alguna posibilidad de algún torneo muy corto uno por ahí lo ve muy complicado encima las noticias que llegan no son nada alentadoras y por más que se dice bueno pero en tal lado no es zona blanca en tal lado no esto el fútbol por lo general de una liga como la de San Francisco que tiene dispersos clubes en una región muy amplia y va es muy complicado si no va a terminar siendo un torneo de algunos clubes sí es muy 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 complicado yo creo que para este año es casi imposible ojalá ojalá me equivoque ojalá me equivoque y se puede hacer algo pero te voy a advertir si se puede hacer algo que estén todas las medidas de seguridad por ahí cargar con con el contratiempo de que por querer apurarnos calteamos pasos equivamos un poco la seguridad terminamos contagiando gente la verdad que sería algo penoso yo por lo menos personalmente no 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 soy de tener apuro esperaría todo el tiempo posible incluso hoy en día hasta por ahí la idea era de arrancar más temprano el año que viene pero por lo que se escucha no sé si van a estar las condiciones dadas para estar más temprano así que lo aconsejable y si a mí me preguntás esperaría el tiempo que sea necesario que estén todas las medidas de seguridad dadas y bueno recién ahí volver a la cancha si bien es algo que nos apasiona que nos gusta pero no nos olvidemos que simplemente hay un montón de otras cosas que primero tiene su prioridad y bueno cuando nos toque volveremos pero con todas las medidas de seguridad y con la tranquilidad de que lo podamos hacer con cierta normalidad dani un enorme agradecimiento por este contacto uno lo decía lo charlaba con el lobo le digo un poco alejado uno de este y trata tratamos de volver tratamos de sumar escuchar a los protagonistas escucharlo a ustedes por eso agradecerte porque de una cuando te contactamos como te ha pasado con muchos medios inclusive aquí en la ciudad de Rollito has estado ahí para poder charlar y que la gente conozca y sepa lo que está pasando así que mil gracias no por favor yo soy un agradecido siempre que necesiten que quieran charlar no tienen nada más que llamar uno hace lo que me gusta me apasiona es por suerte tengo por ahí el respaldo de toda mi familia que todos los sábados y domingos es la situación de la cancha y bueno por ahí eso es un respaldo bastante importante y bueno hago lo que me gusta simplemente lo que me gusta así que cuando deseen simplemente tienen que y estaremos bueno gente ahí tuvimos la posibilidad de escuchar la palabra de Daniel Arluso bueno queremos agradecerle nuevamente Daniel la gentileza la predisposición de siempre nosotros nos reencontramos seguramente la próxima semana con algunas novedades con respecto a las demás disciplinas cómo están trabajando cómo ven el futuro de este 2020 no hablemos del 2021 hablemos del 2020 bueno estaremos con esas puestas seguramente en la próxima semana en esto que es la sección deportes de ArroyitoCiudad punto net que todos sabemos estamos sí sí ahí nos está apoyando siempre la firma Vector Urbano la empresa que nos represente gente un saludo enorme para todos no 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 Gracias.